Se ve, sí, para no hacerle retrasar, ya son las 3 y 25 van a ser, algunos seguramente tienen otras cositas por hacer, así que vamos a ir a inicio. El desarrollo de metamorfosis es el primer tema que ustedes van a ver en esta parte virtual, es más conceptual que esto, y el jueves vamos a ir viendo en la práctica estos mismos conceptos con otros trabajos prácticos. El ingeniero de Orbe le va a dar huevo, larva, pupa, por eso ahora se lo voy a nombrar, el ingeniero de Orbe va a dar más hincapié en su concepto y la descripción de cada estado, y cada estado tiene sus diferencias, con eso van a ustedes ir viendo distintos órdenes y después los órdenes de las familias de estos insectos. Entonces, metamorfosis, en sí, lo que siempre se busca es un objetivo, en este caso, lo que yo quiero es que ustedes vayan reconociendo al insecto según su forma, si es juvenil y adulta. Muchas veces en la caja entomológica ponen un insecto juvenil, la cual no corresponde en la caja entomológica, sí o sí tiene que ser de estado adulto, terminado, y si dejan un insecto en estado juvenil, llámese ninfa, que es el error cotidiano, están en un problema porque en un examen final, generalmente es una de las preguntas que se le va a hacer y van a tener que dar hincapié de esa respuesta en el desarrollo de metamorfosis. Y también en la clasificación de metamorfosis según su ciclo biológico. ¿Qué es en sí la antogenia? La antogenia, como nosotros mismos, es el proceso del desarrollo integral del insecto, que comprende desde la formación de las gametas sexuales hasta la forma adulta, durante todo su proceso. Ahora usted bien me dice qué sería la metamorfosis, para poder entender esas tres períodos que comprende la antogenia, que es la paria embrional, embrional y hipoembrional. La metamorfosis sería, tengo dos clasificaciones, le voy a dar una con mis palabras y después en esta palabra está una definición más completa. La metamorfosis sería una secuencia de cambios o transformaciones, que es así como tienen su guía ustedes, que dice desde la eclosión del huevo, o bocito, hasta la madurez del insecto adulto. Esos cambios que son postembrional son los que tienen mayor importancia para nosotros en la cátedra, o sea, zoología agrícola. Que es una de las preguntas finales que hacemos, cuál es, en qué proceso, en qué cambio se produce de mayor importancia. Porque justamente ahí hay dos etapas que se distinguen, la preimaginal y la imago o adulto. La preimaginal es cuando el cuerpo del insecto crece continuamente, ¿sí? Es un proceso que va continuamente creciendo. Como ellos tienen un tegumento que es inextensible, que es lo que vamos a ver el cueve, y suelo puede distenderse limitadamente mediante unos pliegues que se llaman membrana intersemental. Solamente ellos están rodeados sobre eso, sino continuamente serían creciendo. Es como que nosotros agarremos un globo, empecemos a inflar, y no tiene forma, ¿sí? Y hay algunos globos que tienen ciertas formas que a medida que vamos inflando, van tomando ese tamaño, ¿sí? Manteniendo la morfología. En este caso, el insecto es lo mismo. El hilo muda periódicamente. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? Estos insectos van tomando gran cantidad de alimentos, aumentan de tamaño nuevamente, acumulan sustancias reservas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar sus actividades durante su vida adulta. El periodo de esas dos mudas que se están molando, se llama estadio. Y el insecto mismo se llama fase. Y como les dije, la otra etapa es el adulto y mago, que ahí los procesos que continúan son, como todo ser humano también, cuando llegan a su estado adulto, es de reproducción y dispersión. Entonces, volviendo al tema de la ontogenia, que es una parte, ¿sí?, de la metomorfosis. En esa parte, según el momento de la oclusión del huevo, que puede ser tardío o más temprano. Bueno, ¿qué pasa? En la mayoría de los insectos, cuando más tardío es el desarrollo de ese embión en eclosionar, sucede que le decimos que son insectos ortogénicos. Esto, entonces, ocurre en una edad tardía del embión, de modo que este, al nacer, tiene una forma muy similar al del adulto. Son semejantes, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia entre la eclosión de este insecto a su etapa adulta? Son los esbozos alares. En este caso, van creciendo continuamente, y su esbozo alar va creciendo también hasta completar su tamaño, el tema de las alas. También otras variantes son los colores del tegumento. O bien, ¿qué pasa cuando decimos que son insectos progénicos? De embrión de vida libre. En ese caso, se produce el nacimiento de ese embrión, ese embrión joven, por lo que su morfología es muy distinta al adulto. En ese caso, estamos hablando de las larvas. Ustedes habrán visto, son totalmente distintas a lo que es una ninfa, que ahora les voy a mostrar por foto. En ese caso, cuando son larvas, decimos que ese embrión eclosionó en forma más temprana. Y esos son los llamados insectos progénicos. ¿Qué órdenes tenemos de importancia, tanto de los ortogénicos como de los progénicos? Los ortogénicos, y eso lo vamos a ver en varios ejemplos, no se vayan a desesperar, esto es conceptual, y después lo vamos a, en la otra clase, a redondear un poco más. Los ortogénicos, vayan formalizándose, que está mal escrito, ortópteros, acuérdense, en su caja entomológica, va a terminar en A, ortóptera sería, los ortópteros serían las langostas, los hemísteros serían las chinches, los mantodios serían el mantis religiosa. Como dije anteriormente, esa eclosión de ese insecto, que sería una nifra, es similar, o muy semejante al adulto. Su diferencia va a estar en otra característica, como les vos hablare. Los progénicos tenemos los órdenes, los lepidópteros, que serían las mariposas, los dípteros, que serían las moscas, los mosquitos, y los colócteros, que serían los cascarudos. ¿Sí? El nombre común. ¿Alguien tiene prendido algo? Ahí está. Bien. Ahí tenemos nuevamente esa diferencia de los ortogénicos y los progénicos. Arriba van a ver el desarrollo de un heterometábolos, que ya vamos a dar la diferencia de un desarrollo del holometábolico. Arriba del ortogénico, que sería la langosta, ese es del ortóptero. Fíjense, no sé si llega a ver mi mouse, huevo, y huevo tiene toda esa característica, son ninfas. Una, dos, tres, cuatro ninfas. Y la última, donde termina la flecha, es el adulto, que van a diferenciarse, además de los colores, el lesbozo alar. En cambio, los progénicos, que serían los progénicos, ahí tienen por cuatro estados. ¿Sí? Y ese estado se llama huevo, luego de ese huevo viene la larva, también de distinto tamaño, ahí bien formado, luego de esa larva, pasa a ser una pupa, y esa pupa pasa a ser un adulto, que en ese caso, es un lepidóptero, el estado mariposa. Este insecto, también se lo clasifica, si son apterigotos, o pterigotos, que significa, con alas y sin alas. Los ametábolos, o metábolos. Los ametábolos, en sí, no manifiestan cambios, de su forma apreciable. Ellos, desde que nacen, hasta que mueren, solo varían su tamaño. En este caso, los ametábolos, este grupo en sí, esos son órdenes muy primitivos, los colémbolos, los isanuros, los proturos. Ellos, lo que son, lo que tienen, digamos, es que, a medida que van haciendo, como lo dije anteriormente, se mantienen, no se aprecia el cambio, y solamente va a variar su tamaño. En este caso, los isanuros tienen un insecto, que ustedes lo conocen, que está en el medio, que se llama pececillo de plata, ¿sí? Este. Y, los estadios juveniles, en este, en esta clase de insectos, de los ametábolos, se llaman gallades. El único caso, que ustedes van a encontrar en los libros, si los gallades, son estadios juveniles, que van a carecer de ala, en este caso, por eso son arterigotos, por lo que es, la diferencia está, que tienen muchas mudas, ¿sí? Muchos ciclos de estadios, que van entre 25 y 30 estadios, ¿sí? Solamente ellos van, desde que nacen, hasta que mueren, van a variar su tamaño, nada más. Esos son los ametábolos, es una clasificación, que está, para nosotros no es de interés, ¿sí? Pero, es para dar una diferencia. Y ahí vendrían, los metábolos, que sería la metamorfosis, y ese sería un concepto, que le voy a dejar en el Power, es un proceso biológico, post-invionario, por lo cual, un insecto, se desarrolla, desde que, desde el crecimiento, o sea, la eclosión de huevo, hasta la madurez, por medio de, sus graduales, o grandes y abruptos, cambios, estructurales, y fisiológico. Entonces, los metábolos, que dijimos que son terigotos, o sea, tienen, poseen alas, vamos a diferenciar, tocamos nuevamente, ortogénico, y los progénicos, los estados son, dentro de un insecto ortogénico, huevo, ninfa, adulto, y en el estado, de los insectos progénicos, son, huevo, larva, pupa, y adulto, ¿sí? Esa es la primera diferencia, que ustedes, tienen que ir ya, asimilando, y que tenemos, ustedes lo van a conocer más, como metamorfosis completa, e incompleta, en el caso de las completas, son los progénicos, huevo, larva, pupa, y adulto, y los incompletos, serían huevo, nifo, y adulto. Estos serían nuevamente, los progénicos, ¿sí? El oro del epióptero, tenemos huevo, una larva, en la parte inferior, la pupa, y el adulto. Tomándolo un poquito más, los metábolos, en sí, tienen una transformación más pronunciada, como decimos, poseen alas, por eso son terigotos, y esto lo podemos clasificar, y repetimos nuevamente, entre un insecto ortogénico, y progénico. Los ortogénicos, que se diferencia del estado juvenil, del progénico, del estado juvenil, y los ortogénicos, decimos ninfa, según su hábitat, si es terrestre, y si es acuático, nadie a decir. Las ninfa, que viven en la tierra en sí, semejante al adulto, ellos respiran por las tráqueas, en cambio las náyades, como dijimos que son de hábitat acuático, van a tener branquias, y volvimos a decir los órdenes, ortóptero, hemíctero, odonato y blátidos, los blátidos serían las cucarachas, y ahí tenemos la metamorfosis incompleta o simple. Los progénicos, a diferencia del ortogénico, el estado juvenil, decimos que es larva, y luego tiene la pupa. Y en ese caso, tenemos los órdenes de mayor cantidad de individuos, que son los lepidópteros, los dipteros, los colópteros, los imenópteros. Los imenópteros serían las abejas, las avispas, las hormigas, los colópteros, ya lo había dicho, son los cascarudos, los dipteros serían la mosca, los mosquitos, y los lepidópteros serían todo lo que es mariposa. Esos son metamorfosis completas. Y tenemos una tercera, que se presenta, perdón, la neometabolia, o remetabolia. En ese estado juvenil, pasa por un periodo de ketus o asistosis. Estos son un mitinita entre metamorfosis completa e incompleta. Lo único que tiene, que tiene un periodo de quietud, que se llama prepupa, y después pasa a sepupa. Y ahí tenemos los trips y los machos de las cochinillas. Entonces, la metamorfosis en sí, decimos, puede ser incompleta, completa, o intermedia. Cuando es incompleta, en esa clasificación, y esto es lo que se toma en el parcial, cuando es metamorfosis incompleta, podemos encontrar como paurometábulo, hemimetábulo, o hipometábulo. En este caso, ¿qué se diferencia uno del otro? Que los paurometábulos, como lo había dicho, es, en esos insectos se produce un aumento gradual de tamaño. Hay cambio de coloración, hay, como le dije, hay un desarrollo pobrecido de las alas, el aparato bucal reproductor empieza, tanto bucal como reputado empieza a verse, más notable, y en este, el estado juvenil se llama ninfa, y ahí tenemos los órdenes, ortóptero, hemíptero, que son la chinche, isóptero, que son las termitas, los mantodios, las dermáteras, serena tijereta, y respiran por tráqueas, ahí sería ese ejemplo. Me guardan porque está sonando en mi celular, no sé si alguien me está mandando mensaje, por el final lo voy a, no, ahí dice, buenas tardes ingeniero, sin ingresar, para que le responda a uno de los alumnos, estamos gracias. Bueno, los paurometábolos son esos insectos, ese orden, los, como decimos, también insectos ortogénicos, serían los, 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 en su margen derecho, mirando, tenemos también ortópteros de otra clase, grillos, tapidades, proyectos naranjos, abajo tenemos lo que es hemípteros, tenemos una chinche, tenemos un pulgón, una, una cochinilla, un mantorio, el mantorio religiosa, y por último, viene el margen inferior, eh, inferior derecho, tenemos la tijereta, y arriba de la tijereta, una, una termita, que sería una isóptera, esos son paurometábolos, sí, entonces, de que nacen, hasta, hasta que pasan a ser el adulto, son semejantes, digamos, solamente cambian gradualmente su tamaño. Ahora, ¿qué pasa con los, y me, y me, y me metabolia? Los, en metabolia, que serían el caso de los órdenes, los odonatos, los alguacil, las líbolas, en ese, son igual al anterior, a los paurometábolos, cuál es la una diferencia, que ellos tienen, son de, eh, su estado juvenil, viven en el hábito acuático, y se llaman náyade, y el adulto, es de hábito terrestre, en cambio, los paurometábolos, son, eh, del mismo, del mismo hábitat, y siempre el mismo alimento, eso es los paurometábolos, y esa es la, la diferencia entre un hemimetábolia, y una paurometábolia, y la hipometábolia, en ese caso, sí, eh, hay una diferencia, con el resto de los, de las paurometábolias, de los hemis, que ellos viven, más, son, esgáficos, su, su vida, son más terrestres, eh, son, digamos, siguen siendo, minfas, y en este caso, los ciclos, no se hacen en un año, como se hacen en la mayoría de los órdenes, en este caso, las, eh, esas gigas, que serían la chicharra, se dan entre 3, 4 años su ciclo, y hasta 10 años, ¿sí? Ellos se van alimentando, de las raíces, de la sabio de las raíces, salen, mudan, y vuelven a ingresar, y así sucesivamente, hasta que sale el adulto, eso sería, eh, la 3, la significación, de la metamorfosis incompleta, o simple, y la metamorfosis completa, vuelvo a repetirle nuevamente, los órdenes, serían lepiópteros, colópteros, y menópteros, dipteros, y neurópteros, ahí apareció una nueva orden, que serían la crisoppa, pasan por 4 estados, huevo, larva, pupa, y adulto, y ellos, se van a diferenciar, ahí tenemos, la monarca, y de su huevo, a su larva, pasa a su pupa, crisálida, sale de esa crisálida, la monarca, y emerge el adulto, en este caso, separamos, lo diferenciamos, de dos formas, en holometabolia, y en hipermetabolia, holometabolia, ya lo dice su nombre, similitud, igual, o sea, las larvas de que nacen, siempre, son similitudes, morfológicamente, entre todos sus estadios, obviamente, que son distintas, con el adulto, a diferencia, de la metamorfosis, incompleta, en este caso, los oleometabolia, las larvas, se van a mantener, digamos, de que nacen, en su tamaño, todo igual, hasta, que, pasa a ser pupa, y un adulto, en este caso, son, esos órdenes, los colópteros, que serán, los carcarudos, las vaquitas, san antonio, los lepidópteros, las mariposas, los neurópteros, como les dije, la crisopa, que es muy importante, que esté en su, en su caja entomológica, que es un insecto benéfico, al igual que la vaquita, los imenópteros, que serían las abejas, las hormigas, los dipteros, tenemos mosca y los frutos, la primera que ven ustedes, después tenemos, como los dipteros, también son los mosquitos, ellos tienen, holometabolía, y en cambio, los hipermetabolía, en qué se diferencia, del holometabolía, que acá, ocurre, que precisa, más de una forma laboral, empezamos con una, en este caso, este colóptero, que es epicauta adversa, el bicho moro, acá se ve diferencias, entre su larva, arranca con una larva triangulina, una larva caridiforme, pasa a ser después, una escaridiforme, tiene una prepupa, pupa, y mago, que sea el adulto, entonces, la hipermetabolía, tiene más de una forma, larval, y la holometabolía, siempre es una misma forma, el tema de larva, lo van a ver el jueves, más pronunciado, y van a ver, las distintas formas, de larva, en este caso, usted, tiene que tomar el concepto, de cómo se diferencia, en la metamorfosis, metamorfosis completa, entre un hipermetabolía, y un holometabolía, una neometabolía, como le dije, en este caso, es muy, es muy parecida, a la metamorfosis incompleta, en el caso, de los trips, y la mosca blanca, se van a diferenciar, que van a tener, entre uno, o dos periodos de equitud, o asistosis, previo a su estado adulto, que significa, que ellos van a tener, una larva, dos larvas, y después pasan, a ser prepupa, pupa, y adulto, y también, carecen, de rudimento al área, extremo, y son, más o menos, distintos, en cuanto a su, su forma, y hábito, de los adultos, esa es otra diferencia, entonces, por eso, es más parecida, a una metamorfosis incompleta, lo único que no tiene, la metamorfosis incompleta, es una pupa, justamente, esa es la remetabolia, ahí tenemos, huevo, larva uno, larva dos, que pasa en planta, luego, de, esa larva dos, pasa en el suelo, como prepupa, profe, sí, disculpe, ¿de qué dijo que se diferenciaban las alas, en la remetabolia? La remetabolia, que, que carecen de alas, solamente aparece, o sea, en este caso, las larvas, a diferencia de las ninfas, son más, endovigotos, ahora le voy a dar la diferencia, esa, esa ala, bueno a la vez, hasta que sale el adulto, en cambio, las ninfas, sí puede ver, lo de voz alares, que eso es la metamorfosis incompleta, sí, por eso, se cree que más, que sea una metamorfosis incompleta, pero, está, en este caso, muy rudimentario, la voz alares, en su extremo, bueno, no lo puede diferenciar, porque es importante conocer, lo de voz alares, porque uno ya puede, bueno, es uno entomólogo, nosotros no somos entomólogos, hay que estudiar esa parte, se ven, esas características, son sonómicas, para poder diferenciar, en este caso, a esta especie, para poder llegar al género, ¿sí? Por eso no, no, no entré muy fino en esa parte, pero, en el caso de los trips, es muy importante conocer, esa parte de los colores, porque tiene el trip negro, tiene el amarillo, el verde, que ustedes lo habrán visto, pero, en los tres, se diferencia totalmente, cuando son en estado, larval, dos, y, ni contar el larva uno, pero el larva dos, es muy importante, después de terminarlo, porque, cuando se haga, un proceso, entomológico, finalmente, nos vamos, la mayoría van, al uso del agroquímico, y, y, nunca saben, cuál es, realmente, el trips, que está actuando, y son, triples distintos, para el principio activo, completamente distinto, no sé, no sé si quedó claro, sí, sí, profe, gracias, bueno, eso serían, las tres clasificaciones, de metamorfosis, metamorfosis, entonces, decimos, simple, incompleta, ¿sí? Cómo se lo diferencian, en porometabolia, emimetabolia, hipometabolia, luego tenemos, metamorfosis completa, enolometabolia, hipermetabolia, acuérdense, que metamorfosis completa, es el que tiene la larva, y la pupa, y la incompleta, es la que tiene ninfa, y la remetabolia, es la que tiene la prepupa y pupa, ¿sí? y tiene larva, ¿qué es lo que le estoy diciendo con eso? Esos son, lo que nosotros llamamos, estadios, pero en sí, ustedes lo que están viendo, son estados, ¿cuáles son los estados? Es cuando decimos, huevo, larva, pupa, y adulto, o huevo, ninfa, adulto, esos son los estados, y los estadios, son, el que pasa, por ejemplo, de un huevo a una ninfa, y después de ninfa, pasa a ser una ninfa dos, o huevo, una larva, una larva, una larva dos, esos son estadios, ¿sí? A no confundirse. Ay, que no me cambia, ahí está, yo le dejé escrito, porque eso no está en la guía, entonces, cuando se llama estadio, es el tipo que pasa entre dos mudas, o apólisis, la apólisis lo vamos a ver el jueves, del insecto, ¿sí? Que es la muda, eso es estadio, ahora bien, el estadio del tipo de insecto empieza, como dice ahí, la forma de huevo, los estadios, en lo que el insecto no cambia de forma, pero sí el tamaño, entonces, se nomina el estado juvenil, que serán las ninfas y las larvas, y el estado de pupa, cuando hay, y el adulto, en ese caso, cuando son, metamorfosis completa, esos estadios pueden variar según el orden, tanto para ninfas como larvas, pueden tener hasta tres ninfas, algunas larvas pueden pasar hasta cuatro y cinco larvas, eso va a depender de cada género y especie, lo importante es que ustedes entiendan, cuando hablamos de un estado, y cuando hablamos de un estadio, y acá les dejo la diferencia, porque este era uno de los cuestionarios que yo tenía, en las preguntas, que en lo cual saqué, porque en la aula virtual, me dieron hoy la edición, y prefiero que ustedes, que lo vayan entendiendo ahora, lo vamos a ver el jueves, y después la próxima vez que usemos la aula virtual, respondamos todos juntos, entonces, ¿cómo diferenciamos un anillo de una larva? Y las ninfas, como dije anteriormente, son semejantes, de que nacen hasta que pasan a ser estado adulto, lo que varía solamente es, o van a ir viendo a medida que ustedes van capturando ahora, son el tamaño, la colación, después los bosolares, en cambio las larvas, son muy distintas, ese tipo de larva, la van a ver el jueves, van a ver muchas, distintas, y dentro del mismo orden, ¿sí? Después, como dije, las ninfas, es solterigoto, ¿qué significa? Que los bosolares, se ven, que salen, digamos, al exterior, se lo van viendo, en cambio, en las larvas, no se le ve ese tipo de bosolares, entonces, es muy difícil de determinar, si está en larva 1, o en larva 2, en cambio las ninfas, sí, con el bosolares, a medida que van tomando tamaño, podemos determinar, qué tipo de ninfa está, ¿sí? Pero después, tomar una determinada, eh, situación, digamos, de replanteo, en el lote, Las ninfas, siempre tienen el mismo hábito, en cambio, las larvas, siempre tienen distinto hábito, ¿sí? Las ninfas, ustedes no lo vieron todavía, siempre van a tener ojo compuesto, en cambio las larvas, carecen de ese ojo compuesto, que son todo taxonomía, ¿sí? Que van a ir, a medida que van tomando ese conocimiento, les va siendo mucho más fácil, en las ninfas, el aparato bucal, siempre son iguales, ¿sí? En ese caso, son aparato, pica o suctor, ¿sí? Y las larvas, tienen distintos aparato bucales, ¿sí? Tienen un masticador, el lamedor, etcétera. Y como le dije, realmente pasan, tres estados, unas ninfas, y las larvas, tienen cuatro estados. Esas son las diferencias, que les dejo ahí, para que ustedes vayan, ya estudiando, que eso voy a hacer preguntas, del parcial. Profesor, sí. Ahí, usted pone, que tienen las larvas, cuatro estados. Sí. Y, el tiempo, digamos, entre un estado, y otro, en la misma larva, eso sería un estadio. Exactamente. Los estados son, huevo, larva, pupa, adulto. Es lo que quise poner ahí, que está dentro de ese contexto, en una metamorfosis completa, la larva. En cambio, las ninfas son, pasan por tres estados, huevo, ninfa, adulto. Ahora, dentro de un estadio, que sería, en este caso, las larvas, pueden pasar, entre tres estadios, cuatro estadios, va a depender del género. Sí. Claro, ahí, en lo que es entonces estadio, dentro del estado de larva, según la cantidad de mudas, que vaya teniendo, si muda tres veces, tendría tres estadios, digamos, una onda así. Tres estadios, exactamente. sí. Pues, estadio de una cosa, estado de otra. Larva estaría dentro de los cuatro estados. A veces hay pregunta tramposa, digamos. Pero bueno, a medida que van entendiendo eso, no debería ser tan difícil. En este contexto, hay lo que pone de cuatro estados, porque sería huevo, larva, pupa, y adulto. Y adulto, exactamente. Ah, bien. Sí, es para diferenciarnos. Bueno, estado, acuérdense que es la larva, pero no quiere decir que esa larva pasa por cuatro estadios. Eso va a depender de otras situaciones del género y de la especie, más del orden, pero la mayoría está entre tres, cuatro larvas, hasta cinco. Las nifas, sí, es muy lindo. En el autóptero tenía hasta cinco, después las chinches tenía hasta cuatro, pero bueno, eso va muy, vamos a ir viendo. en esto era mucho más fácil cuando se hacía caja en la cría artificial de insectos, en los últimos años después de la pandemia, bueno, la cuarentena no se hizo más, la cual el alumno capturaba o trataba de conseguir un huevo en lo mejor, y si ese huevo, bueno, se ponía en un ambiente que tenía que estudiar, digamos, primero saber qué insecto era, bueno, darle humedad, aireación, cuando salía la larva o salía la ninfa, y ahí se le empezaba a criar, y el alumno tenía que hacer un informe de cuando llegaba el adulto, o bien tenía el adulto, podía conseguir una pareja de adultos, hasta que el adulto ponía en su huevo, y se hacía todo el ciclo biológico de ese insecto. Imagínense ustedes, una vez que ven todo ese proceso, en estos tres, cuatro meses que dura, le queda, las fotos ya quedan en sus ojos, digamos, y cuando agarran un libro para terminar la parte final, es mucho más fácil, por eso buscamos nosotros herramientas para hacerlo un poco más fácil y entendible esta parte, que entendemos que es bastante engorroso, porque el que nunca vio un insecto o menos en la clasificación, cuesta un poquito. Pero bueno, yo hasta ahí llegaría a esa parte, tengo dos papers, que lo voy a poner en el aula virtual, lo que sí le pido que lean la guía, la guía está en el aula virtual, en esa guía es tal cual como le estoy dando ahora, no dice más, van a ver que en la última hoja estaría pidiendo, ¿cómo se llama? En los materiales que se usarían en clase, eso a medida que van consiguiendo, que serían los huevos, la ropa y pupa, que es lo que van a hacer el jueves, y las ninfas y adultos, a medida que van capturando, van trayendo a la cátedra, y vamos a ir trabajando con esos materiales. Por ahora es conceptual, y el jueves le voy a pedir, y el que tiene y puede conseguir, ya lo voy a, a ver, le puedo compartir esto. ¿Dónde está? Sí, brofe. Bueno, es una exubia, o pelecho, ¿sí? El que tiene y puede conseguirlo, es una exubia, de una chicharra, ¿sí? La chicharra es esa, que usted la conoce, así muy poco ya migraron, pero ex exubia es para entender un poco lo que vamos a ver el jueves de Tegumente, y esa exubia, van a tener que conseguir igual, poner en una, un portaobjeto, y eso va a estar en su caja entomológica, ¿sí? Además de los 30 insectos, se le pide, que estén, todos los materiales, que se ven en clase, en la clase, en este caso, metamorfosis, y Tegumente. Pero bueno, el que puede conseguirlo para el jueves, bien, el que no, ya saben que tienen que conseguir, hasta la, pues, cuando presione la caja entomológica final, tiene que estar este exubia. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está, en habla virtual para automotipularse? ¿Cómo? ¿Cómo aparece el curso? Dame un segundito, voy a ingresar, creo que aparecía como, SO23. Dame un segundito, voy a, estoy tratando de entrar yo acá. Ya te digo bien. eh, eh, sí, SO, agrig, 23, guión, bajo, 1. Ahí le voy a escribir en el, muchas gracias, profesor. Sí, aguantadme. Ahora estoy viendo dónde están. Ah, acá está. Acá está. Para escribir. Chato.